Indra Kuma Showcase en un minuto El Indra Kuma o el Sharingan de Indra Tiene tres habilidades Las cuales son Copy Style Inferno Blaze Copy Style Samurai's Blade Copy Style Blades of Destiny La primera habilidad tira como un Amaterasu que hace 46.000 de daño El segundo ataque hace 33.000 de daño XT Y el tercero es el Susano usando las espadas Y este hace un daño de 63.000 o incluso más La transformación del Indra Kuma es de una fase La cual te da 2200 de Chi, 2400 de Ninjutsu, 2200 de Taijutsu y 2000 de vida La habilidad del Control más C hace un ataque de espadas que no quita una gran cantidad Con el ataque del Control más Q te mantienes en la forma de Susano sin necesitar mantener el click derecho Pero esta forma te quitará muchísimo MD tanto que no valdrá la pena De valoración final le doy un 7 de 10 ¡Gracias! ¡Gracias!